¡Hola! Bienvenidos a una nueva edición de los especiales Telam Rock. La entrega de esta semana está dedicada a la Vela Puerca, punta de lanza del fenómeno registrado en los últimos años en el rock uruguayo. Hablamos con el elano Teicera y el Cebolla Cebreiro, cantantes de la banda. En aquella época en Uruguay el rock era muy oscuro, veníamos del rock post-dictadura, de fin de los 80, con bandas increíbles como Los Estómagos, Los Traidores, pero con una carga de rabia y oscuridad bastante importante y también creíamos que en Uruguay precisaba en la escena de rock algo más para arriba. Y yo creo que la primera idea como banda fue, hagamos una banda para pasarla bien, para divertirnos, para que la gente se divierta. Aporrear del corazón, decir que de ti me alimentó, cantar desnudo y todo mal, asumir que eso es normal, que yo también a veces siento. Últimamente nos han preguntado si el público argentino se ha uruguayizado o si las bandas uruguayas se han argentinizado. Como decía vos, nosotros nos criamos escuchando las mismas bandas que se escuchaban acá. Nosotros nos criamos con esa música. Yo creo que el rock uruguayo siempre tuvo su personalidad, más allá de que se escuchaba música de acá. Nosotros tenemos una raíz muy fuerte de folclore, muy fuerte de murga. El rock, representando un poco al rock, siempre tuvo su parte personificada, de uruguayo, pero también mirando mucho a la Argentina. La banda nació en el 95 y en el 99, ya fue nuestro primer concierto acá en Buenos Aires, en el Salón Paredón para 25 personas. El techo en Uruguay es muy bajo. Entonces, lógicamente, lo primero que vimos fue una ciudad como Buenos Aires, con una bebida de rock increíble, con un montón de lugares, un circuito enorme. Si llegábamos a hacer algo, que pasara algo, era la única forma creíble. O sea, hacer todos los pasos como cualquier banda de acá e ir creciendo con la gente. Entonces, me acuerdo que nos reíamos porque hicimos cemento y la misma la gente nos decía, vos, vamos a obras. Hoy en día somos dos cantantes. La gente, nuestro público, nos los hace entender así. Nosotros lo asumimos mucho después que la gente, creo. Hemos aprendido eso de la gente. Ustedes son dos cantantes. Yo siempre decía, no, yo siempre decía, yo soy el otro cantante. Pero vos qué haces, digo, yo también canto, decía antes. Y después empecé a entender la idiosincrasia de cómo se había tornado la banda. El hecho de ser todo vocalista enriquecía muchísimo. Ampliaba el espectro musical, lírico. Todo eso enriquecía la canción. Y después visualmente paraba como loco. O sea, no era lo mismo tener una guitarra con alguien que se mueva, ¿no? Y todos parados así. O haber dos enfermos que andaban pin, pin, pin. Yo soy una rockola andante. Me encanta el reggae, me encanta el punk, me encanta el heavy metal, me encanta la música clásica. Pero no puedo escuchar más de media hora de eso. Y creo que inconscientemente dentro de la vela pongo eso. Estoy componiendo y compongo dos canciones de pronto rockeras así. Y ya la cuarta me sale otra cosa. Porque ya me aburrió la parte rockera. Y es así o te revelás o te consumís. Cerrando los ojos no sirve aplaudir. La hora del miedo parece llegar. Y aquí no vale pesar. Yo pienso que claro, como tuvieron una movida muy fuerte en los 90 y en el 2000 aparecieron muy buenas bandas. Pero claro, el nivel de bandas en general de lo que hubo en los 90, estaban allá arriba y como que ahí vinieron los uruguayitos con sus melodías, con su letra y su idiosincrasia parecida pero diferente. Y yo creo que hubo un enamoramiento ahí de ambas partes que hizo que también nosotros siempre supimos que cuando nos vinimos acá a Argentina a golpear la puerta, más allá de golpear la puerta en nombre de la vela porca, estábamos golpeando la puerta en nombre del ruc uruguayo. En ese momento sentimos que fuimos un poco carne de cañón, en el buen sentido de la palabra. Y hoy en día, después de 20 años, me siento una banda sentada y me siento una banda más. La vela porca lanzó un nuevo disco llamado Érase, el cual será presentado en la Argentina en junio próximo en el Estadio Luna Park. Nos vemos en la próxima edición de los especiales Tell & Rock. Chau. Se refugia en un farol y entre los flores que siempre apuntan al sol, así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red.